Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit, donde navegaremos juntos por el universo de One Piece. Acaba de salir la filtración con toda la información sobre el capítulo, por lo que en el video de hoy vamos a hablar sobre los eventos del capítulo 1076 de One Piece, titulado Viejos Amigos. Antes de continuar con el video, quiero pedirle su ayuda. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito y también deja tu like en el video, esto ayuda mucho al canal. Ahora, continuemos con el video. El capítulo continúa donde terminó el anterior, Zoro escucha el grito de Nami en la distancia, por lo que dice que deben proteger a todos los Vegapunk y ayudar a su pareja también. Luffy y Zoro deciden que necesitan terminar la lucha contra los Serafines rápidamente, por lo que no pueden seguir cargando a los dos agentes del CP0. Kaku le dice a Luffy que los deje ir, y si logran derrotar a los Serafines y salir de este gran lío, permitirá que Luffy los espose nuevamente. Les da su palabra de que no intentarán escapar después de que logren derrotar a estos Serafines que están actuando por su cuenta. Luego Luffy le pregunta a Luffy si después de que terminen esta pelea contra los Serafines, el agente no intentará derrotar a sus compañeros y al resto de Vegapunk, solo porque Luffy no pueda derrotarlo. Luffy dice que no hará nada contra los aliados o compañeros de Luffy, ya que el verdadero objetivo de Luffy era quitarle la vida a Luffy. Solo cuando finalmente logre quitarle la vida a Luffy, irá tras sus camaradas para quitarles la vida también. Shaka le da las llaves de las esposas a Luffy, mientras le dice a Luffy que es libre de hacer lo que quiera, mientras garantice la seguridad de Estela, refiriéndose al Vegapunk original, ya que mantenerlo a salvo es el objetivo de todos. Luffy libera a Luchi y Kaku, aunque Zoro no confía en ellos, así que el grupo forma parejas para poder enfrentarse junto a los Serafines. De esta manera lograrán terminar más rápido esta pelea. Luffy y Luchi luchan contra el S-Bear, mientras que Zoro y Kaku luchan contra el S-Hawk. Cada dúo lucha contra un Serafín diferente, para que esta pelea sea equilibrada, y que los Serafín no tengan la oportunidad de causar una destrucción aún mayor. Luffy usa su GR4 para no cansarse mucho en esta pelea, y Luchi usa su forma híbrida normal para no desgastar demasiado su cuerpo, ya que como hemos visto, la forma despierta deja al usuario completamente exhausto, e incapaz de luchar por un tiempo. Kaku no se transforma, quedándose en su forma humana para tener mayor soltura durante el combate. Cuando Kaku y Zoro se enfrentan al Serafín S-Hawk, se muestra que posee el poder de una fruta del diablo, la Zupa Zupa no Mi, dándole a su cuerpo las características del acero, además de poder hacer cuchillas de acero a partir de su cuerpo. En una doble página, se puede ver a Luffy, Luchi y Zoro Kaku, usando un ataque combinado contra el S-Bear y el S-Hawk, poderosos ataques que brindan una escena increíble de esta unión de dos grupos, que nunca pensaríamos en verlos luchando juntos. Luffy usa su Gomu Gomu no Kangan, Luchi usa su Roku Ougan, Zoru su Rengoku Onigiri, y Kaku su Rankiako Hakurai, causando que los serafines sean completamente destruidos. Varias partes de su cuerpo fueron arrojadas en varias direcciones diferentes. La escena cambia al Vegapan real, se despierta en una prisión secreta dentro del laboratorio. Vegapan vuelve a ser un anciano, pero está herido y encadenado, se ve muy agotado y confundido. Vegapan está atrapado con algunos agentes del Cyperpol, que desaparecieron hace algún tiempo, sobre los cuales Luchi preguntó durante su solicitud de ingreso a EGED, es posible ver agentes CP5, CP7 e incluso CPA junto con Vegapunk. Vegapunk se pregunta cómo terminó en prisión, y también dice que es curioso cómo se filtró su investigación del ponegrip a Seika y Seifu, demostrando que el Vegapunk está con Bonnie no es el real sino el impostor. Hay dos Vegapunk en EGED, por lo que el otro podría ser un clon, o incluso una persona con la capacidad de cambiar su apariencia como Katarina de Bon, que es una Zoan capaz de cambiar su apariencia. La escena cambia nuevamente a algunos marinos hablando entre ellos. Podemos escuchar algunas comunicaciones de diferentes bases de la marina, que dicen que más de 100 barcos van a EGED Island, estando cerca de llegar a la isla para dar comienzo al gran conflicto, un conflicto que será uno de los más grandes de Wampis. Varios marinos e incluso almirantes y grosé, se dirigen a esta isla para enfrentarse a los Mugiwara y Vegapunk, así que podemos esperar mucho de esta pelea. Ocurren peleas increíbles que pueden traer un gran resultado al final de este arco, o incluso durante los enfrentamientos en EGED. De nuevo cambia la escena. Ahora vemos a Elvap, la isla donde está la Patria de los Gigantes. Luego se muestra un bar que se encuentra cerca de la costa, siendo el lugar perfecto para piratas, e incluso otros visitantes que no quieran acercarse al centro de la isla, donde se encuentra el Reino de los Gigantes. Shang y los piratas pelirrojo están bebiendo dentro del bar. Un niño gigante le pregunta a Shanks si puede acompañarlos en su barco, pero Shanks lo rechaza, haciendo referencia al primer episodio de Wampis, donde Luffy le pide a Shanks convertirse en pirata de su tripulación. El dueño del bar le dice al niño gigante que se rinda, ya que sería difícil para una tripulación de poderosos piratas, especialmente una tripulación de Yonko, permitir que un niño tan joven sin habilidades se una a su tripulación. Algunos barcos de la flota de los piratas pelirrojo están cerca de la isla, e informan a Shanks que los piratas Kit se acercan a Elvap. Al enterarse de esta información, los principales piratas de Shanks comienzan a hablar sobre este tema. Ben Beckman dice que Kit probablemente esté muy enojado por lo que le hicieron la última vez que lo vieron. Lucky Rooks interroga a Ben Beckman y le pregunta quién es Kit y que se sentirá más rápido. Esto podría ser una pista de que Ben pudo haber sido responsable de cortarle el brazo a Kit, lo que tiene sentido para que Kit tenga más ira hacia Ben que Shanks, aunque aparentemente Kit no sabe realmente quién es el responsable de cortarle el brazo. Shanks dice que parece que pasó mucho tiempo hablando, algo que no pudo evitar, y se encontró con algunos viejos amigos que pensó que habían perdido la vida. Shanks se levanta de la mesa y continúa diciendo que no quiere hacer mucho daño a este lugar, así que se va a ir para no terminar destruyendo nada. Antes de irse le pregunta a Dory y Brogy si pueden ayudarlo. En otra doble página podemos ver que los piratas pelirrojo están bebiendo con Droggy, Dory y Carson Oimo y otros gigantes muy poderosos. Podemos ver que todos aprecian mucho a Shanks, considerándolo un gran amigo. Dory y Brogy dice que ayudarán a Shanks en este enfrentamiento contra los piratas Kit, luego se levantan y acompañan a Shanks hasta la salida del bar, preparándose para el enfrentamiento que está por venir. Shanks le dice a Rockstar que siga adelante y entregue un mensaje para Kit, un mensaje muy importante para saber cuál será el destino de este encuentro que tendrán muy pronto en el bar. Shanks le dice a Rockstar que le diga a Kit que puede luchar contra su tripulación en este mismo momento, o puede rendirse y entregar el Road Poneglyp que logró adquirir en Wano y marcharse en paz, demostrando que Shanks está realmente interesado en encontrar el One Piece, haciendo prácticamente la misma estrategia que hizo Teach tras el final de Wano, esperando a uno de los tres piratas que aparecieron en el enfrentamiento en Wano, en una de las tres islas más cercanas solo para encontrarlos y obtener información del Road Poneglyp. El barco de los piratas Kit está luchando contra otros barcos de la flota de Shanks en el mar. Killer comienza a hablar con su capitán Kit sobre lo que harán ahora que se enfrentan a una tripulación de Yonko, principalmente Shanks. Killer dice que durante su pelea anterior que tuvieron contra este equipo, Kit ni siquiera podía ver la cara de Shanks, demostrando que Kit realmente no vio quién era el responsable, luego de que pudiera haber asumido que Shanks habría sido el responsable de arrancarle el brazo. Killer sigue diciendo que si continúan avanzando hacia Shanks, es posible que esta vez Kit no solo pierda un brazo, insinuando que Kit podría perder la vida si decide enfrentarse a Shanks nuevamente. Kit con una gran sonrisa en su rostro, dice que puede preocuparse si pierde la pelea contra Shanks nuevamente, luego sigue avanzando hacia el vape mientras ataca a los piratas Shanks. El capítulo termina con Shanks caminando hacia la orilla con otros capitanes animándolo, comenzando entonces una pelea entre la tripulación de Kit y Shanks, decidiendo qué tripulación podrá avanzar en esta búsqueda del One Piece. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado. Es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos, así puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal o preguntas que tengas sobre One Piece. Si conocen información interesante del anime o manga, comenten también. Después de todo, podemos aprender cosas nuevas juntos. Espero verte en un próximo video. Hasta la próxima.